Sí, me da mucha tristeza que te vayas. Pues a mí también, yo no me quiero ir. No digas eso, ya quedamos de vernos en la próxima cosecha, ¿o no? Ajá, te voy a escribir, ¿eh? ¿A dónde? Si no tengo un lugar fijo para vivir, solo aquí en la hacienda y... No, pues no te puedo escribir aquí en la hacienda porque mi abuela es la que revisa la correspondencia y se nos va a armar. No, no, de Dios lo mande. ¿Por qué no me escribes tú? No, no, si mi mamá me ve escribiéndote, se me arma. Mira, mejor como dijimos, vamos a dejar que... que pase el tiempo. Y si lo que siento por ti es verdadero y lo que tú sientes por mí también, podremos aguantarnos un año sin vernos. Un año. Mira, además, tengo este relojito que... Sí. Nunca me voy a quitar. No. Y cada vez que lo vea, me voy a acordar de ti. Yo no me llevo nada. Bueno, me llevo tu recuerdo. Ya no llores, por favor. Te voy a hablar. ¿Qué haces? Mira. ¿Y esto qué es? Es un cassette que me grabó Carmelo en la cantina. Ya he pasado. A ver si te gusta. Amiguita. Amiguita. Es verdad que... Que yo soy la única mujer en tu vida. Es verdad que... Que nunca habías estado con nadie. Es verdad. Tú eres la primera y la última mujer de mi vida. Es más... Tú eres la única mujer que yo he podido amar. La única. ¿Y por qué? No lo sé. Pero eso no importa. Lo que importa es que ya te encontré. Gaviota. Y no te voy a dejar volar. No. Voy a regresar por ti. Para convertirte en mi esposa. Por amarte. De mi vida haré un camino hasta encontrarte. Porque te llevo conmigo hasta la sangre. Le dije a James que podía quedarse en la hacienda. Pero él decidió instalarse en el pueblo. Ya estamos listas. ¿Y Rodrigo? Fue a arreglar los asuntos que tenía pendiente, mi hija. En este viaje, mi hermano se ha portado de una manera muy extraña. ¿Y si fuera verdad lo que dijo James? ¿A qué te refieres, mi amor? A que Rodrigo se haya enredado con un ajimador. Por su bien espero que no cometa esa tontería. Ahora ya me tengo que ir. Sí. Lo sé. Recuérdame, por favor. Y tú a mí.